En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Estamos ya conectados, estamos tomando contacto con los estudios centrales de Ecomedios y al aire con Periodismo a Diario, edición número 27. Por supuesto, como todas las mañanas, como dice el avance, con los diarios sobre la mesa, pero también con las páginas web, con las redes sociales, con nuestras anotaciones, cosas propias, algunos pensamientos que aún no se le van ocurriendo. Anoche yo escuchaba a un colega en televisión que decía, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué le interesa más que nada a la gente? La inflación, las vacunas. Bueno, bueno, paren, paren. Le interesa a la gente, por supuesto, todo eso. A la gente le interesa también armar el edificio con buenas bases, porque si no todo lo demás después se les cae. Si no tenés buena educación, buena justicia, tampoco funciona. Hay dos o tres temas de la justicia que son verdaderamente preocupantes para la construcción de ese edificio, al cual hay que agregarle todas esas cosas que, según el colega, le importaban a la gente. Pero si no le pones la cabeza a la institucionalidad, todo lo demás después se te va. Porque serán parches, porque serán maniobras populistas para mejorar las cosas transitoriamente, pero nada de largo aliento. La Argentina se hizo grande cuando una constitución la sustentó, cuando aparecieron hombres con grandeza también. Y después entró en un tobogán, del cual llevamos ya, creo yo, 90 años. Podríamos poner 1930, en todo caso, si quieren, como comienzo de aquel tobogán. Bueno, así que interesan las cosas. Interesan las cosas que le hacen al día a día a las personas, pero también a las que contribuyen a sustentar el edificio. En materia judicial, precisamente hay tres noticias que me gustaría poner allí arriba en la portada de Periodismo a Diario. Primero, que no hay ministro de Justicia, no hay quien reemplace a Marcela Lozardo. Esta es una circunstancia operativa, pero tiene que ver porque está jugando la política. ¿Quién va a querer hacerse cargo del Ministerio de Justicia si le van a dictar lo que tiene que hacer? Si no va a poder ni siquiera nombrar al cafetero que le va a tener que traer el té o el café caliente. Porque todo va a estar digitado desde el Senado. Es decir, ¿quién querría hacer lo que Marcela Lozardo no quiso hacer? Cuesta. Ayer se habló, y hay una foto hoy en el diario La Nación, de Marisa Herrera, que es una abogada muy reconocida, con una impronta kirchnerista muy fuerte, pero bueno, es parte del gobierno, pero claramente respondería a Cristina Fernández y a este proceso de horadar la justicia, más que democratizarla. Pero, de momento, es una hipótesis. Ayer corrió mucho y muy fuerte en la Casa de Gobierno. Después se explicará si esto debilita al presidente, no lo debilita, etcétera, etcétera. Pero si Lozardo no estaba para ir a lo que se espera ahora, a lo que ella no quiso abordar, veremos si los que vienen lo van a querer hacer. Yo creo que sí, y allí avanzamos para cambiar la institucionalidad de la Argentina. En este aspecto, lo que ocurrió en el Senado ayer también mueve un poco a la preocupación, porque entre los 60 pliegos que se aprobaron, hay uno que corresponde nada más ni nada menos que a un ex abogado de Cristina Fernández, un hombre de justicia legítima, un muy buen abogado, pero que tiene una ideología que lo lleva por caminos que no son los de la imparcialidad que se supone que debe tener un juez. Va a ser nada más que camarista, nada más ni nada menos, y alrededor de él van a correr estas causas de corrupción. El doctor Roberto Boico fue el primero en su terna, tuvo realmente muy buena actuación con respecto al examen que se le tomó, y fue ayer aprobado, aunque con abstenciones de la oposición. Y después, ayer un juez sacó a la oposición de la causa de las jubilaciones y pensiones que tiene la vicepresidenta de la Nación, que son tres. Una de ellas no es una jubilación, es el sueldo por vicepresidenta, pero las otras dos son. Su jubilación como expresidenta, en realidad no es una jubilación, sino un aporte que le hace el Estado por ese cargo, y también la pensión graciable por Néstor Kirchner. Entonces, con las tres, que ahora la expresidenta dice que, o sus abogados dicen que quiere cobrar todo con retroactividad y sin pagar impuesto a las ganancias, la oposición se había puesto allí a querellar y el juez la corrió. Cuando todas estas cosas uno las junta y las suma, te das cuenta que lo que se está buscando es cambiarle las bases al edificio. Entonces, si yo le reflexionaría con el colega, claro que a todos le interesa la inflación, la seguridad, las vacunas, claro que sí, pero si el edificio tiene bases poco sólidas, se le va a caer. Así que, prestemosle atención, por favor, a todas estas cosas. Hablemos ahora de inflación, hablemos de vacunas. Inflación, 3,6%, en el bimestre 7,8%. Lo marcan así todos los diarios en sus portadas. Al 29% no parece que se van a llegar. 29% es lo que marca el presupuesto. Justamente un diario oficialista, el diario Ámbito Financiero, lo marca así, dice, complica la meta del 29%, es el más explícito de todos. El cronista dice que la inflación de febrero complica el acuerdo de precios y salarios, cosa que es verdad. Bae Negocios decide no poner el tema inflacionario en su título principal. Clarín, los alimentos volvieron a subir fuerte y llevaron la inflación de febrero a 3,6%. La Nación lo trae en una nota en mitad de etapa, digamos. Bueno, la verdad que los expertos no ven que baje la inflación por debajo del 3% de aquí hacia adelante. Así que tendremos un año bien complicado. Hoy habría un aumento de naftas. Todavía no lo puedo verificar, pero es lo que se supone que va a suceder. El Fondo Monetario recibiría en unos 10 días a Martín Guzmán, al ministro de Economía. Se habla ya, todos los diarios lo dicen, Marcelo Bonelli en una nota que escribe hoy en Clarín, también lo comenta que esto quedará probablemente para después de octubre. ¿Verá a Cristalina Georgieva Guzmán cuando vaya a Washington? ¿Verá a Janet Yellen en el tesoro de los Estados Unidos? Bueno, la primera parece que sí. La segunda, bueno, todavía hay un signo de interrogación. Y también está el tema vacunas. Como yo les decía antes, otra de las grandes preocupaciones. Van a llegar 3 millones de vacunas chinas la semana que viene. Hay vacunas que se han recibido, que no se han distribuido todavía. Los planes de vacunación van muy lentos, más allá de que no hay, hay lentitud. Ahora se recomienda vacunar a la población de riesgo, que vaya entre 18 y 59 años. Veremos si los gobiernos lo implementan esto. Y se han reducido los viajes al exterior, puntualmente a Estados Unidos, a España y a Brasil. Es todo un gran bloque de vacunas y de coronavirus en el mundo. Hablando de Brasil, ayer Gustavo Segre nos decía que fallece un brasileño cada 37 segundos. Bueno, hay una foto en la tapa del diario La Nación que verdaderamente es espeluznante. Se muestra una sala en San Pablo, no, en Brasilia, perdón, donde hay atendidos, yo les diría de modo bastante primitivo, por un grupo de médicos y enfermeros, etcétera, etcétera. Dice, los hospitales de las principales ciudades quedaron ayer al borde de su capacidad de respuesta para asistir a los infectados. La ola de contagios y la crisis sanitaria llevaron a las autoridades del Estado de San Pablo a imponer el toque de queda y nuevas restricciones a partir del fin de semana. Bueno, continúa este análisis que está haciendo el diario La Nación con respecto a los municipios bonaerenses. Grandes variaciones respecto a los municipios en función de su población. El municipio de Merlo, que tiene mucha población, solamente vacunó a 1,23% de la misma. Otros municipios con menos cantidad de gente han acelerado y vacunaron a mucha gente más. En Europa, la vacuna de AstraZeneca ha sido rechazada por varios países, por reacciones. En principio, Dinamarca, Noruega, Italia ayer. Bueno, está bien complicada. Acá en la Argentina la vacuna ha llegado, pero hoy hay una nota que dice que la Argentina está en el peor de los mundos porque no puede comprar, pero también las vacunas de AstraZeneca que le tienen que llegar por ese convenio internacional para países que tienen dificultades no les viene. Por esto primero, pero además porque la Argentina no parece ser de los países más pobres del planeta. Están primero los africanos, muchos asiáticos. No nos miran de cerca probablemente, pero ahí la Argentina, como dice esa nota, está efectivamente en el peor de los mundos. Y con respecto a las compras de vacunas, hay un proyecto de ley, hoy la etapa de Página 12 abunda al respecto, pero Página los centra en Patricia Bullrich, que dijo ayer que el que pueda comprar la vacuna, que la compre, que la pague y que la pueda hacerlo. Sálvese quien pague, dice Página 12. Calificó Bullrich de soviética la centralización de las adquisiciones en el Estado, como se hace en todo el mundo, dice Página. La propuesta está en línea con un proyecto de Juntos por el Cambio que abre la comercialización de las vacunas a la iniciativa privada. Bueno, Brasil tiene un proyecto así. Así que eso de todo el mundo, no sé si es tanto, pero, bueno, efectivamente, yo soy partidario de cambiar. No porque el rico se salve antes que el pobre, sino porque hay que descentralizar la cosa. Ustedes me dirán con razón, y podrían comprar los municipios, podrían comprar las provincias. ¿Con qué plata? Pregunto yo. Porque a la Argentina le faltan dólares, y a la provincia de Misiones le faltarán pesos. Digo, no hay lógica. Está muy bien que el Estado se ocupe, pero no debería tener el monopolio. El Estado es la base, y el que quiere puede entrar. Vamos a ver después si podemos hablar con algún diputado al respecto. Otro tema que también preocupa son los incendios en el sur. A los alrededores del Bolsón sigue el fuego pese a las lluvias de los últimos días. Hay muertos, hay destrucción. Llovió, pero volvió a resurgir el incendio. Hay entre 200 y 300 casas quemadas. ¿Ha sido intencional? ¿Cómo juega la cuestión Mapuche? ¿Está haciendo efectivamente algo el programa nacional de lucha contra el fuego? Esto se da en la localidad del Bolsón, pero a partir de allí en un gran radio en la provincia del Chubut. Y vamos a tomar contacto ya con alguien que vive en el Bolsón, y que nos va a poder dar, desde la visión del ciudadano, un panorama. Estoy en línea con Daniel Cortés, que es vecino justamente del Bolsón, a quien saludamos y le agradecemos que nos haya atendido. Daniel, buen día. Yo soy Hugo, aquí en Buenos Aires. Bueno, queremos saber qué está pasando por allí. ¿Nos podés contar, por favor? ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Buenos días a la audiencia de la radio. Y en principio, bueno, bien, 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 vos lo decías recién, son varios los factores, o digamos los actores, ¿sí? Acá hay una parte que es, digamos, a ver, convengamos que también es que hasta nosotros el análisis que hacemos por ahí, yo como poblador tengo 56 años, Hugo, y he vivido todas, ¿sí? Digamos, todas las etapas de los incendios. Hace 40 años, para atrás, a la fecha comenzó todo esto, más o menos. Y te digo, quizás un poco menos, porque el incendio grande también fue en el 84. A partir de ese momento todo fue. Y te voy a decir algo también, que es, digamos, no deja también de ser un negocio para muchos, ¿sí? Convengamos que el tema de la explotación de la madera, una vez que se incendió, tienen, no la obligación, pero sí la necesidad, por ahí, de que den las parcelas para hacer el aprovechamiento del producto maderero o el subproducto maderero, que es la leña. El producto maderero vendría siendo la madera, que luego se elabora en los acerraderos, y luego de ahí se lleva para hacer techo, carpintería, toda esta cosa, ¿sí? Entonces, bueno, pero también está la otra. Está también, digamos, la negligencia, por parte también de quienes tienen que tomar, o tienen que hacer la limpieza debajo de las líneas de alta tensión. Entonces, los árboles crecen, ustedes saben perfectamente que nosotros tenemos invernos largos, tenemos, digamos, vegetación que rápidamente crece, como es el pino oregora, el pino insigne, el pino ponderosa, toda esta especie de pino crecen debajo de las... Y otras especies también crecen debajo de la línea, tocan los cables, automáticamente se produce un cortocircuito y tienen por tendencia o se corta el cable o se corta la planta. Y ahí arranca, ¿sí? Esto también hay que decirlo. Entonces, esto es una parte de la limpieza. Y después está la intencionalidad. Después convengamos también que estamos en una sociedad que está bastante enferma. Acá hay gente que se dedica exclusivamente a través de la intencionalidad a delinquir de esa manera. Ahora, yo te digo también, Hugo, que hace 40 años que yo no veo a nadie preso. 40 años y esto se quemó todo ya. Esto ya se quemó todo, Hugo. Llámese la parte de Cholila, Llámese el Maitén, Llámese el Bolsón, Llámese el Hoyo, de donde yo me estoy comunicando o te estoy hablando en este momento. O Llámese el Puyén, o Llámese el Turbio, Llámese el Agopuelo. Toda esta zona que es una comarca que es hermosa, es un rincón hermoso. Lo que dijimos vivir acá y lo dijimos organizadamente. Bueno, yo vine con mis padres acá. Tenía 8 años cuando me trajeron acá. Entonces, digo, desarrollé mi vida, mi familia, todo acá. Todo lo que tengo se lo debo a este lugar. Entonces, lo tengo que cuidar. Lo tengo que cuidar. Pero lamentablemente, bueno, Hugo, ¿qué quieres que te diga? O sea, el fuego comenzó una parte con una impericia, digo, por parte de la negligencia que reventó un transformador que hacía días lo venían comunicando a los vecinos, diciéndole a servicios públicos de la provincia de Chubut, señores, se va a explotar ese transformador. Y así fue. Explotó y comenzó una parte. Eso fue en la línea imaginaria divisoria que es la provincia de Río Negro con Chubut, digamos el paralelo 42, sobre la parte de Chubut. Ahí a 4,5 kilómetros del Bolsón. Ya en el sector de Golondrina. Eso fue una parte del incendio. Luego después, los combatientes del fuego que no alcanza porque es terrible. Vos no te podés arrimar, Hugo, ni a 300 metros para tirarle agua cuando está ardiendo esto de la forma que arde. Vos imagínate que hay pinos que miden entre 30 y 35 metros de largo y sumarle de ahí para arriba a 10 o 15 metros de llama. O sea, tenés llamas aproximadamente de 50 metros. Entonces, esta es la realidad. No podés combatirlo. No se puede. Lo hemos visto a través de la televisión. Yo te quería pedir hacer una evaluación de daños, de daños materiales y hacia el futuro, más allá de las vidas que se pueden haber perdido. Se perdieron casas, se perdieron lugares de trabajo. No sé tu producción de fruta fina. ¿Qué le ha pasado? Pero contanos un poquitito sobre los daños, por favor. Sí, como no. Bueno, es que nosotros somos... A ver, yo particularmente, como otros tantos más, producimos fruta fina. Yo en baja escala, pero produzco fruta fina. Digamos, ya me sé... O sea, en este momento estamos en plena cosecha de frambuesa, de frutilla, de boizan berri y, bueno, algunos berri más. Pero, bueno, la pérdida... A ver, hay que analizar un poco, digamos, la consecuencia que tiene un incendio y los efectos que significan no tener electricidad por 10 días, de lo cual nosotros, en las cámaras o en la forma de enfriado o congelado que tenemos, no tenemos la posibilidad de tener electricidad. A partir de ese momento vos tenés que arrancar de hacer todo un cronograma para poder salir a comprar porque ya venimos de una etapa, venimos de un problema que, digamos, de servicios públicos, digamos, de parte de la electricidad, del suministro, que es totalmente deficiente, deficitario en la provincia del Chubut, sobre todo en el noroeste del Chubut. Llámese Esquiel, Trebelín, bueno, todas estas zonas que se terminan de nombrar recién que en la Comarca Andina del Paralelo 42 como el Puyén, Churril, el Maite, en el Bolsón. Todo esto estamos interconectados dentro de lo que es el anillo nacional. Pero lamentablemente no tenemos la posibilidad, o sea, se nos corta la electricidad día por medio, todos los días por 4, 5, 6, 7, 10 horas, producto de lo que antes te expliqué, que es, digamos, la negligencia de no limpiar las líneas, de no invertir abajo, debajo de las líneas de alta tensión, entonces se tocan los árboles, se corta la electricidad y nosotros nos quedamos bien suministro. Esto es un problema que viene hace mucho tiempo. Pero ahora... Yo te quería preguntar, ¿se habla de más de 200 casas quemadas? Sí, sí, ahora te digo, ahora te digo, hay aproximadamente, con exactitud, hay 13 casas en el hoyo que se las, digamos, siniestradas. ¿Sí? Y en el Lago Puelo, en la zona de Radal, Golondrinas, y Lago Puelo, Villa Lago Puelo, todo esto, Golondrinas y Radal pertenecen al ejido de Lago Puelo. Hay aproximadamente 200 casas que se perdieron. Hay gente que está en situación, no te voy a decir desaparecida, porque es una palabra terrible, pero sí está en situación de no encontrada, ¿me entendés? O sea, a ver, no hay denuncias tampoco hechas sobre la desaparición de personas. Sí debo decirte de que hay personas que no se las encuentran, no se sabe dónde están, si se han desorientado con respecto al incendio, si tuvieron un brote, no sé, psicótico, psicológico, no sé cómo denominarlo, no soy profesional y disculpame si me expreso mal, pero trato de hacerme entender. La gente por ahí, no sé, se fue a otro lado y no se comunicó. Acá las dimensiones, o sea, las distancias son grandes, o sea, para irte a la casa de un familiar quizás es 40 kilómetros y tampoco la señal, el celular. Ustedes han tenido suerte y a su bello también de poder hablar con ustedes, porque no tenemos señal en este momento. O sea, anda muy mal todo, digamos, no tenemos necesidad, no tenemos todo esto. Más aún... de niveles de gobierno nacional, provincial, municipal. Sí, mirá, siempre la misma historia. Yo te voy a decir una cosa, yo soy militante peronista y también te voy a decir que fui concejal, presidente del Consejo del Bolsón y diputado provincial. Entonces, yo ya esta película la vi diez mil veces. O sea, más allá de ser productor, yo fui todo esto también. Entonces, yo conozco del paño, no me van a venir a correr con la vaina todo lo que es el ámbito político, porque ya me sé de un lado, ya me sé del otro, ya me sé peronistas radicales. No es una cuestión de peronistas radicales o demás. ¿Sabés lo que pasa? Que acá, o sea, jamás se tomó, digamos, en forma cierta lo que significa toda esta región. Acá vienen ahora, viste, con unos viones de agua, unos colchones, todo esto. Esto se podría haber evitado, ¿sabés cómo? También hay que pensar en el tema de la justicia. ¿Sabés por qué? Porque hay que tomar, hay que poner, hay que poner penas ejemplificadoras con respecto a esto. Viste, no puede ser. Nosotros todos los años tenemos un incendio. Llámese del oeste, del este, del sur o del norte. Siempre, todos los años, tenemos pérdidas. Entonces, ¿sabés qué me lleva a pensar que esto es un gran negocio también para muchos? Un gran negocio para muchos. Entonces, esta es la realidad también en lo que nos pasa dentro de lo que es la comarca andina. Entonces, ¿viste? O sea, la ayuda está todo bien, me parece bárbaro, se preocupen y que ayuden. Pero, ¿por qué tenemos que atacar los efectos cuando tenemos que haber atacado las causas? La causa, ¿sabés cuál es? Es el incendio. ¿Sabés por qué se produjo un incendio mayor? Por la infericia, digamos, por la negligencia humana con respecto al tema de no limpiar las líneas. Y después tenemos los otros enfermos. Después tenemos las otras personas que vienen y en forma, que reclaman de esa manera, este, prendiendo fuego todo. Llámese el RAM, llámese todo esto. Yo no veo a nadie preso. A nadie preso veo, Entonces, este es el problema que tenemos. Pero no tan solo acá, también la Argentina lo tiene. ¿Viste? Los chorros, los ladrones, los corruptos, todo esto, esto es producto de todo esto. Y te digo, mano, o sea, como no pasa nada, yo mañana prendo fuego y el invierno que viene hago una solicitud para la explotación de la madera. Entonces, dirección provincial de Bosque, ya sea de la provincia de Río Negro y Chubut, y la tienes que otorgar. Y de esta manera, no, o sea, no te otorgan nada. ¿Sí? Cuando está el árbol en pie, no te otorgan absolutamente nada. Entonces, también es burocracia lo que existe. Tenemos una sociedad que está enferma, Hugo, insisto, está enferma. Llámese el funcionario, llámese el ciudadano común que tiene la intencionalidad de prender fuego, o llámese las otras personas que también están melodiando de la manera que, no sé, asaltar o robar. Bueno, pero estamos así. ¿Qué quieres? Daniel, te tengo que dejar, pero la verdad que ha sido muy pívido tu testimonio. Es muy amable. Disculpame mi vehemencia y disculpe lo que dice el caballo. No, 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 está muy bien, está perfecto. Vos vivís ahí, tenés tu familia, has armado todo allí, tu negocio, y te das cuenta que no se puede luchar contra los molinos de viento y entonces por eso expresás tu bronca y me parece muy, pero muy bien. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, Hugo. Tengan un buen día. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Daniel Cortés, que es vecino del Bolsón. Estaba en la localidad del hoyo. Bueno, efectivamente, 200 casas, etcétera, etcétera. Hoy hay una crónica espeluznante en el diario La Nación sobre una persona, un baqueano, que murió con su perro y su caballo en el medio de un bosque incendiado. Realmente te sacude mucho, te sacude mucho esa nota. Bueno, queríamos hablar de esto. Verdaderamente las pérdidas son tremendas y le agrega Daniel allí un elemento. El hecho de que hay intencionalidad en los incendios para luego aprovechar la explotación de leña. Ya no los árboles, que no se pueden cortar para hacer madera, pero cuando lo tenés quemado para desmontar te sirve la leña para ser vendida de esa forma. Bien, 8 y media, 8 y media de la mañana. Hemos aprovechado muy bien la primera mitad del programa. Así que enseguidita, después de la pausa, seguimos con Periodismo a Diario, hoy edición número 27. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por ecomedios ¿Sabías que Galino te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros en que tu empresa necesita? Saben lo que es importante para vos y tienen productos a la medida de tu organización Así como yo y comunicate con tu productor asesor de seguros para acceder a la mejor protección Galino Cuidamos la salud y la vida de las personas Tus ojos volcán de tu alma Esculpen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Preciado sol Me ilumino en tu amor Princesita Muy bien Muy bien Volvemos acá Periodismo a Diario Está poniéndose linda la mañana Se está despejando el cielo Veo que ya hay sol en algunos edificios por aquí por mi barrio Alguna pequeña bruma en el cielo Pero dice el Servicio Meteorológico Nacional que esto se va a poner muy bien durante todo el día Vamos a actualizar los datos del tiempo a las 8 de la mañana 21 grados 5 la humedad 88 era de 90 hace un rato la presión 1011.6 y el viento es del sur a un kilómetro por hora esto en todo caso casi no hay viento de superficie pero el viento sur contribuiría a que la temperatura no suba tanto y efectivamente la máxima pronosticada para hoy estará en los 27 grados sábado domingo 27-28 de máxima sol en ambos días parcialmente nublado el lunes martes más o menos igual pero el martes por la noche van a llegar tormentas aisladas así que los días van a estar lindos y hasta el martes vamos a estar perfectamente bien recuerden que el domingo juega nada menos que Boca y River con lo cual seis y pico de la tarde todavía va a ser de día esperemos que si bien lo tendremos que ver a través de la televisión pero que esté bien para que se pueda hacer el partido de fútbol tan esperado este fin de semana bien tengo que hacer un pequeño reporte de la inflación contarles algo del impuesto a las ganancias que se está tratando en la Cámara de Diputados este bueno y algunas otras cositas más no sé si estará Julieta Sibona por allí a quien quería este contactar antes de de una eventual segunda nota para hablar alguna que otra cosita de el cine del espectáculo etcétera pero pero bueno no la veo conectada todavía ahora ahora ahí estamos en eso este y enseguida la sumamos a la a la transmisión Julieta ¿estás por ahí? acá estoy Hugo buen día ¿cómo estás? muy bien muy bien este ahí te veo con imagen también bueno este bueno tenés los estrenos que hubo ayer este los vas a comentar más tarde ayer también se cumplieron 100 años del nacimiento de Astor Piazola este nosotros comentamos así algo muy rápidamente con respecto a la música pero tuvo una intervención en el cine Piazola que bien vale referir este yo la acabo de refrescar hace unos días en el libro de Felipe Piña sobre Carlos Gardel pero contalo vos por favor bueno te cuento un poquitito así un poco ayer se comentó este esta anécdota incluso también se recordaron sus palabras cuando una entrevista lo contaba porque él no solamente que tuvo intervenciones en el cine desde el punto de vista musical que ahora te voy a contar cuáles fueron y vamos a recordar un poquito esas películas sino que también participó dentro de una película justamente en una escena de El día que me quieras y yo lo escuchaba ayer escuchaba estos fragmentos de estas entrevistas y es tan significativa esta casualidad podemos decir que un poco casualmente llevó a Piazola yendo a un niño a conectarse en el momento en donde se estaba filmando esa película participar de esa película lo invitaron un asado después y como él tocaba el bandoneón tocar con Gardel Hugo realmente increíble y bueno por supuesto ayer hubo muchísimos homenajes a este músico realmente centenario de hecho la apertura del cine Gaumont que fue el día de ayer como habíamos anticipado el día miércoles fue con un documental hermosísimo que yo me acuerdo que en su momento habíamos llegado a comentarlo en el programa que es Piazola Los años del tiburón una película del 2018 que yo les recomiendo buscarla porque es hermosísima una película que está contada su historia pero sobre todo desde el punto de vista de sus hijos un gran trabajo de archivo un archivo familiar muy fuerte una película estructurada a través de una entrevista que hizo su propia hija a su padre hermosísima hermosísima y también enterarnos también de la vivencia de la familia acompañándolos durante toda su carrera incluso los momentos en los cuales no era reconocido acá en Argentina cómo fue triunfando en otros lugares del mundo realmente una historia hermosísima que yo se las recomiendo buscar y después en materia de cine también quería recomendar una nota una nota justamente de un crítico y un periodista especializado que es Juan Pablo Ruso que publicó la revista Escribiendo Cine que es EscribiendoCine.com les recomiendo darse una vueltita por ahí ahí van a encontrar un hermoso y realmente muy cuidado raconto de la vida de Astor Piazzolla en el cine y sus apariciones la primera película te cito algunas cositas nada más la primera película la que le pone música es con los mismos colores una película de 1949 de Carlos Torres Ríos también va a participar en Bolios de Acero en su sedión Buenos Aires en 1954 en donde un poco ahí se va a anticipar su tema Adiós Nonino también tuvo participación en Prisioneros de Una Noche también coproducciones hispano-argentinas como Las Pirañas en 1967 Pulsación de 1969 también Con Alma y Vida en 1970 y bueno la lista sigue realmente aparte por supuesto de las películas que han tomado su música emblemáticamente que ha tenido también una aparición significativa dentro de las producciones más allá de las películas que él le puso música después otra buena otra que también quería mencionar que también me parece muy significativa es la aparición también de sus tangos en Tangos el exilio de Gardel la película de 1985 y Sur de 1987 de hecho de hecho un poco lo que cuenta esta nota es que en los años 70 se produjo un acercamiento entre Pino Solanas y Piazola y de hecho distintas conversaciones habían dado ahí un poquito como la primera chispa de un guión cinematográfico cuyo título sería justamente Adiós Nonino después con la situación del golpe militar en la Argentina bueno que se hizo sostenible para muchos artistas y el exilio y todo tuvieron que que bueno desartar de este proyecto pero años más tarde se encontraron con estas dos películas que te comentaba Hugo de Pino así que también me parece que estaba lindo como para destacarlo y bueno la lista así así que bueno les recomiendo realmente entrar en la nota de Juan Pablo Russo en Escribiendo Cine Astor Piazola y el Cine en el centenario de su nacimiento van a encontrar un lindo raconto bueno sí simplemente para poner un fin un recuadrito final y después vamos a retomar con el cine de esta semana anoche hubo dos actos musicales en dos lugares distintos en la ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural Kirchner algo que transmitió la Radio Nacional y en el Teatro Colón en el Teatro Colón varias funciones el canal de la ciudad no tuvimos oportunidad de ir pero estuve en contacto con gente que sí lo hizo y realmente fue fascinante bueno al que le gusta Piazola al que le gusta la música sí más elaborada obviamente que es una muy pero muy buena oportunidad en un ratito retomo con vos Julieta te agradezco vuelvo a la información me quedó por hablar del desagregado del índice de precios fíjense saltamos de una música tan elaborada a algo de todos los días pero es lo que impacta hoy por hoy en el bolsillo llevamos un total acumulado de los últimos 12 meses de 40,7 lo difícil es proyectar ahora 29 no parece hay quienes hablan arriba del 50 veremos cuánto da finalmente pero 29 se le va a ser muy difícil al ministro Guzmán poder cumplir con el presupuesto en alimentos y bebidas no alcohólicas tenemos un porcentaje que va por arriba del porcentaje del total nacional 3,6 era el total 3,8 subieron alimentos y bebidas 3,6 bebidas alcohólicas y tabaco inumentaria 2,8 vivienda 2% equipamiento y mantenimiento del hogar 4,6 les estoy leyendo todos los rubros en los cuales el INDEC desagrega el índice de precios transporte 4,8 salud 3,5 comunicaciones 1,8 recreación y cultura 2,3 educación 0,1 restaurantes y hoteles con baja incidencia obviamente en el índice 5,4 otros bienes y servicios 3,2 así que este como verán la cosa en materia de precios si bien bajó su ritmo del 4% que teníamos en diciembre y en enero bueno igualmente esto está confirmando un alza anualizada que se va a escapar por arriba de ese 29% que yo les indicaba recién bueno les decía que quería hablar con un diputado que quería tomar contacto con alguien que me cuente sobre este proyecto de ley al cual hoy en la etapa de página 12 se critica bastante que tiene que ver con la posibilidad que tenga el sector privado también de adquirir vacunas Luis Alfonso Petri es diputado de la Nación de la Unión Cívica Radical es uno de los autores del proyecto y está en línea con nosotros diputado Petri muy buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿cómo le va? ¿qué tal? buen día ¿cómo le va? ¿cómo andan? yo sé que un proyecto similar al que van a presentar o van a presentar ustedes hay en Brasil ¿por qué nos empeñamos en poner todo únicamente en manos del Estado? bueno eso es lo que nosotros estamos planteando en este proyecto más allá de la situación excepcional que se vive en el año de 2021 donde hay déficit en la producción de vacunas donde hay una oferta escasa en relación a la demanda de vacunas siempre que todo hace suponer que en los años próximos van a pasar dos cosas nos vamos a tener que seguir vacunando y además la producción se va a estabilizar y va a equiparar a la demanda de vacunas con lo cual el acceso va a ser mucho más rápido y más ágil que lo que es en la actualidad en ese contexto y particularmente teniendo en cuenta que tenemos gravísimos problemas a la hora de vacunar en la República Argentina por el acceso pero también por la logística y la distribución nosotros creemos que hay que pensar en el mediano y en el largo plazo tratando de normalizar al sistema el sistema de vacunación en la Argentina es un sistema público-privado no es exclusiva y excluyentemente público en el caso del COVID sí efectivamente pero en el caso de otras vacunas como por ejemplo la vacuna contra la gripe uno puede tanto acceder al vacunatorio público como puede eventualmente ir a a una farmacia y adquirir la vacuna y por eso nosotros creemos que a partir del 2022 y una vez culminado el plan de vacunación 2021 hay que normalizar la situación hay que incorporar a las provincias dándole las posibilidades de que adquieran vacunas pero también hay que incorporar a los privados en donde a los privados le ponemos dos condiciones para que se incorporen como importadores de vacunas la primera condición es que cumplan con las prioridades que establece el Ministerio de Salud de la Nación esto es si el Ministerio de Salud de la Nación dice en los tres primeros meses del 2022 vamos a vacunar solamente a personal esencial en las farmacias por ejemplo únicamente podrán ir a vacunarse personal esencial y no otros va a tener la opción y la otra condición que le ponemos es que el 10% de la importación que se adquiera la done al sistema público de manera de robustecer el sistema público de vacunación con eso muy parecido a lo que sucede en Brasil justamente bueno exactamente eso es muy parecido a lo que sucede en Brasil donde prácticamente el 50% del lote de vacunas lo que se da y es lo que se va a discutir en el mundo y es lo que va a pasar en el mundo donde va a haber un mix entre lo público y lo privado donde haya colaboración por parte de los privados en los procesos de vacunación de los estados ¿y por qué cree usted entonces que hay tanta resistencia al proyecto que el estado debería tener el monopolio si en todas las demás vacunas se comparte la cosa? bueno es inexplicable digo me parece que tiene que ver más con el eslogan esto que intentan imponer que algunos sectores buscan privatizar la salud que es simplemente un eslogan porque no se trata de eso al contrario es una buena administración de los recursos ¿por qué? porque vos cuando habilitás al sector privado descomprimís al sector público si vos en definitiva garantizás que las prioridades no 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 se corran la vergüenza es lo que está ocurriendo acá donde hay monopolio del estado en la en la en la exquisición y distribución de las vacunas y y donde no hay una distribución conforme a prioridades sino que hasta escandalosos vacunatorios han surgido lo que demuestra es que hay un desvío intolerable en esta situación con escasez de vacunas este que hace que muchas personas que deberían haber sido vacunadas por su orden de prioridad no lo hayan sido porque le dejaron en un lugar algún político algún familiar o algún amigo del poder diputado ¿qué chance ve usted que esto pueda avanzar? ¿se habló con el oficialismo explicando todas estas cosas obviamente mirá yo creo que más temprano que tarde va a avanzar este proyecto ¿por qué digo que va a avanzar? porque como como yo te lo decía muchas veces se critica una idea sin siquiera haber leído el proyecto lo cierto es que el proyecto no lo está planteando para este 2021 nadie está pensando y además no existiría el tiempo material para sentar por ejemplo a los gobiernos de provincia o a los privados con laboratorios y que la semana que viene o dentro de un mes traigan vacunas a la Argentina eso es imposible estamos hablando de dar la posibilidad en un horizonte de mediano y de largo plazo para que aquellos que normal y habitualmente se dedican a la importación de vacunas tengan la posibilidad de sentarse con los laboratorios por ejemplo con laboratorios que el país no ha podido negociar como Pfizer en donde tengan la posibilidad de decir bueno nos sentamos vemos si podemos cumplir con las exigencias y traemos lotes de vacunas de Pfizer a la República Argentina para ampliar la oferta de vacunas y garantizar que toda la población sea vacunada tengamos en cuenta que solamente tienen la segunda dosis Carlos el 0,8% de la población es un ritmo muy bajo no llevamos más de 2 millones de personas vacunadas con ambas dosis con una dosis perdón en total y lo cierto es que faltan vacunas pero también es muy bajo el ritmo de colocación de las vacunas claro sí efectivamente el mundo no tiene y también hay que decir la verdad nos hemos quedado dormidos hay otros que nos han pasado por arriba en cuanto a velocidad de reserva también es verdad que la Argentina tampoco tiene muchos dólares pero me parece que acá hubo una negligencia bien clara en el hecho de no apresurarse ¿no? yo a ver consiento que hay una competencia muy fuerte por la adquisición de las vacunas creo que la República Argentina no ha sido lo suficientemente clara a la hora de expresar por ejemplo por qué falló la negociación con Pfizer siendo que fue el oficialismo el que impulsó una ley de vacunas a medida de los laboratorios y por exigencia de los laboratorios entonces no se explica por qué se haya caído esa negociación yo no creo que el tema de los dólares sea una excusa porque está declarada la emergencia sanitaria y no no hay no hay dólar que escasee cuando viene emergencia sanitaria para para adquirir las vacunas me parece que ese es un argumento que se cae ¿no? teniendo en cuenta que se ha ampliado la emergencia sanitaria y que la Argentina tiene dólares para hacer frente a la a la a la adquisición de vacunas ¿no? me parece que tiene que ver más con otros otros factores que que con eso diputado petri gracias por la charla por habernos clarificado todo este proyecto este lo vamos a seguir de cerca que la pase muy bien buen fin de semana un abrazo grande para ustedes ahí estábamos con luis petri luis alfonso petri diputado de la nación de la unión cívica radical bueno este tema de las vacunas verdaderamente este gran pero gran lío le iba a preguntar y se me quedó que lástima del impuesto a las ganancias pero la semana que viene tendremos que meternos muy a fondo en él hoy los diarios económicos puntualizan algo que el cronista comercial ya traía desde hace unos días nosotros también lo habíamos comentado que para compensar la exención que se le va a deshacer a muchos trabajadores para que no queden incluidos dentro del impuesto a las ganancias se va a revertir una disminución del impuesto a las empresas en este momento estaba en el 30% y va a bajar al 27% si no me equivoco bueno eso no va a funcionar y se lo vuelve al 35% con lo cual las empresas por lo de la manta corta que yo les decía ayer las empresas tendrán que pagar justamente lo que no pagan los trabajadores bueno la verdad que si seguís con esta presión impositiva no vas a encontrar quien te invierta en la Argentina bueno creo que está en la tapa del cronista comercial el tema porque era el diario que venía hablando de esto la semana que viene hablaremos obviamente del impuesto a las ganancias que se va a tratar en el recinto bueno habíamos prometido el final con Julieta Sigona como hacemos todas las semanas hoy por ser viernes vamos a hacer un pequeño resumen de las películas que se van a poder ver en principio en el cine aunque por ahí ella le va a agregar alguna cosita del streaming también pero bueno la vuelta a las alas te da pie para empezar con eso Julieta si incluso hay algunas películas que tienen un estreno mixto como el caso de Aquelarre realmente uno de los estrenos más destacados de esta semana es una película de Pablo Agüero que se estrena en salas se va a poder ver en el cine Gaumont se va a poder ver en la provincia de Santa Fe en el teatro municipal de Belgrano pero también se estrena en cine.ar en donde se va a estar disponible durante una semana para ver de forma gratuita y después esta misma película Aquelarre va a estar disponible en la plataforma Netflix a partir del jueves 11 de abril así que es un estreno mixto podríamos decir la podemos ir a ver hoy mismo en el cine hoy mismo en cine.ar o esperar un poquitito para verla en la plataforma Netflix y te cuento Hugo de qué se trata esta película y por qué le pusimos el ojo por un lado es una película que fue seleccionada en la quincena de realizadores de la edición número 73 del Festival de Canes también tuvo su premiere internacional en el Festival Internacional de San Sebastián y resultó ser la película ganadora con más premios en la última edición de los premios Goya obteniendo cinco distinciones de qué se trata Aquelarre bueno un poco el nombre nos va a llevar al argumento esta película es una coproducción entre Argentina y España y está basado en un libro que existió realmente en 1609 un juez recorrió el país vasco en ese momento el país vasco francés interrogando a distintas personas y condenando a decenas de mujeres a la hoguera por supuestos actos de brujería este 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 viaje digamos estas condenas fueron relatadas en un libro que existe que se llama tratado de la inconstancia de los malos ángeles y demonios y estos textos que según el director son textos barrocos alucinados este juez que es Pierre Rostegui dio forma a lo que sería el sabat de las brujas que en la lengua vasca se llama aquel arre y que va a influir a jueces y artistas durante siglos ¿sí? es increíble increíble entonces Pablo Agüero toma este relato ¿sí? se inspira en este relato para hacer su película sobre el tema de la casa de brujas pero con distintas particularidades por un lado sin dejar la impronta como te decía hubo alucinada y de abuso de poder que obviamente estaba puesta en el libro pero por otro lado también tiene una aproximación feminista y esto lo hace desde dos puntos de vista por un lado desde el punto de vista temático donde obviamente quedó en evidencia que no había ningún tipo de brujería sino también en invertir un poco como el lugar de donde se cuenta la película no es la típica película sobre el tema de la casa de brujas en donde hay hombres malos en donde las mujeres son víctimas y sufren nada más sino que hay un lugar de poder que pueden tener estas chicas que son son todas actrices muy jóvenes las que interpretan estas supuestas brujas que realmente es muy interesante como lo hace muy atrapante también muy efectivo es una película chica desde el tipo de producción pero también desde el punto de vista visual realmente impactante muy artística muy cuidada muy significativa todo lo que tiene que ver con la fotografía la puesta en escena yo veía algunas fotos algunos fotogramas de la película y realmente en sí mismo son interesantes y bueno y estas actrices españolas que se las traen y realmente están muy bien todas se las recomiendo les recomiendo ahí si no pueden acercarse a una de estas salas de cine verla en cine.ar se llama Aquelarre bueno sabes que vos hablabas de brujas porque claro vos decías Aquelarre me hiciste acordar a la fogata con las brujas corriendo alrededor etcétera bueno en la calle corriente lo cuenta hoy el diario La Nación una marquesina de un teatro que dan allí brujas nuevamente el clásico con Moria Kazan etcétera etcétera así que es un día de brujas total para comentar en el espectáculo bueno y antes de terminar déjame mencionar dos títulos más por lo menos mencionarlos y ubicarlos un poquitito uno de ellos es La Noche Mágica la última película de Gastón Portal seguramente vieron los afiches Natalia Oreiro Diego Peretti Esteban Bigliardi ojo ojo con esta película porque el afiche engaña mucho uno ve esto y dice va a ser una comedia familiar ligada a la Navidad no nada más lejos que eso es una película que de hecho es apta para mayores de 13 años una comedia dramática negra negrísima ¿por qué? digo negra en ciertas cuestiones muy escabrosas la película empieza como si fuera una comedia de enredos una situación de infidelidad se va el amante por la ventana se encuentra con un hombre que está entrando a robar este vestido de Papá Noel van a tener que entrar los dos juntos y ahí se va a descubrir todo un este un entramado de traiciones y cuestiones muchísimo más densas que no las quiero revelar pero ligadas a situaciones de abuso realmente es una película muy negra si yo veo esta película termino de ver cuando salí del cine de hecho me fui con una sensación extraña y uno tiene la sensación de no haberse logrado lo que se quería digamos una película muy rara el tipo de distintos géneros que se mezclan distintos registros una película que tiene algo al modo variano quizás se la ha puesto en escena algo de Tim Burton de hecho nos remite directamente a una escena de una película muy conocida también pero me parece que es interesante esto de apostar a otros formatos otros géneros otro tipo de registro si querés la ampliamos la semana que viene pero bueno ya están avisados con esto y la audición también interesante que te prometo la semana que viene Hugo al estilo de la profesora de piano de Jané que te acordás bueno en esa línea la audición te prometo la semana que viene vamos a ir más en profundidad bueno Julieta listo porque se nos acabó el programa se nos acabó la semana nosotros te mando un beso que tengas muy tranquilo fin de semana que descansen y el lunes nos reencontramos igualmente para vos un beso grande y con los oyentes otro tanto porque volveremos el lunes a las 8 de la mañana de 8 a 9 aquí en Ecomedios para mañana para el domingo les decía Boca River tendremos fútbol bueno a los que nos gusta y por supuesto para seguir toda la información que la pasen muy bien seguimos aquí en Ecomedios con toda la programación informativa de la radio durante toda la mañana ya mismo con Juan Cruz Sanz chau hasta el lunes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 Consejos de prevención de Acord Salud con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19 Acord Salud te recomienda si sos mayor de 60 años lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables no llevarse las manos a la cara ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia no automedicarse Consejos de prevención de Acord Salud En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva instalamos 47 camas aisladas armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad seguimos trabajando para cuidarte La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos podés vernos en vivo en ecomedios punto com ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 27 31 33 35 35 Gracias.